Hola, yo soy Federico, esto es FedeCooks y el día de hoy vamos a hacer pulpo. Este es un pulpo muy rico que tiene dos cocciones. Primero lo vamos a cocinar un poco en agua, luego lo vamos a terminar a la parrilla con un poco de páprica. Es una receta que realmente se ve muy compleja, pero la podemos hacer bastante, bastante fácil. Listo, yo por acá ya tengo mi pulpo. Tengo un pulpo entero que tiene un tamaño no muy grande y simplemente voy a limpiarle un par de cosas que no quiero encontrarme más tarde en el plato. La mayoría de los pulpos ya los venden bastante limpios, sin vísceras, sin nada adentro, pero muchos de ellos tienen acá adentro un piquito, como un pico de olor que es la boca del pulpo y esta sí se la vamos a remover. Para esto simplemente la buscamos y desde el lado atrás vamos a empujarlo para que se salga un poco. Y así simplemente sale, simplemente con un poco de presión. No hace falta hacer ningún tipo de corte. Y ya, ya que le quitamos como el pico al pulpo, vamos a hacer un procedimiento que es lo que llaman asustar al pulpo o espantar al pulpo y simplemente lo vamos a tomar de la cabeza. Yo acá tengo una olla con agua hirviendo donde finalmente lo vamos a cocinar, pero antes de dejarlo cocinar durante una hora en agua hirviendo con un poco de sal, vamos a introducirlo un par de segundos. Entonces simplemente lo ponemos en el agua y lo sacamos y vean como las patas empiezan a enroscarse. Otra vez. Una vez más. Y ahora sí, simplemente vamos a dejarlo en nuestra olla durante más o menos una hora y le vamos a poner simplemente un poco de sal, yo le puse sal y unas hojitas de laurel. Listo, por este lado el pulpo ya estuvo, estuvo cocinándose durante más o menos una hora. Esto puede tardar diferentes periodos de tiempo dependiendo de donde estén, pero acá que estamos en Bogotá, que es una ciudad a una altitud bastante elevada, se demora más o menos entre 45 y una hora. Ya que tenemos nuestro pulpo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separar los tentáculos. Por supuesto nos vamos a comer todo el pulpo, pero digamos que la parte que se ve mucho más linda, mucho más presentable en el plato son los tentáculos y es en lo que nos vamos a enfocar en este momento. Para esto simplemente le damos la vuelta al pulpo y pues por el lado de abajo ya vemos como las divisiones naturales que tiene y vamos a hacer cortes justo ahí para separar los tentáculos. Listo, ya separe los tentáculos del resto del cuerpo y la cabeza y lo que voy a hacer con esta otra parte simplemente es cortarlo en tajadas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner todas las partes del pulpo en un bol, en una refractaria, en un recipiente en general y a esto le vamos a agregar un poco de aceite y páprica. Entonces, aceite, yo acabo de usar oliva, no importa que sea oliva, que sea de palma, que sea algún otro tipo de aceite vegetal, vamos a ponerle también páprica, voy a ponerle por ahí unas dos cucharadas y además voy a agregar un poco de sal y pimienta. No mucho, yo quiero enaltecer un poco los sabores del pulpo, pero no quiero opacarlos. Y ahora simplemente revolvemos. Esto lo podemos pasar directamente a una sartén, a una asadora, a una parrilla, pero yo lo voy a dejar reposar por ahí una media hora para que los sabores se integren muy bien. Listo, ya dejamos reposar nuestro pulpo durante media hora, ya que tengo una sartén bastante o bastante caliente o comal o asador, como pudieran llamarlo. Simplemente un poquitico de aceite de oliva y vamos a poner nuestros tentáculos de pulpo directamente a asar. Listo, voy. Listo, mientras mi pulpo se está terminando de cocinar, yo acá me estoy tomando una margarita buenísima, no olviden ir a ver el video de las margaritas por acá. Y ya voy a sacar entonces el pulpo, el mejor acompañamiento que ustedes pueden encontrar para un pulpo. Siempre va a ser un buen puré de papa. Desde hace mucho tiempo la combinación de pulpo y papa es muy famosa en los restaurantes y en las diferentes gastronomías del mundo. Y por eso les dejo acá mi receta de cómo hacer puré de papa con queso azul. Creo que le va magnífico, son sabores muy, muy interesantes. Y van a quedar súper, súper bien con sus anfitriones, con su familia, con su pareja, a la persona que le estén cocinando. Yo acá ya terminé de sacar mis tentáculos. Y ya nos vemos para terminar el video. Bueno, vamos a probar este pulpo. Hay mucha gente que dice, no, es que no me gusta el pulpo, no me gusta cocinarlo porque queda chicloso, porque queda con una textura que no es agradable. Les aseguro que con esta doble cocción les va a quedar bastante, bastante bueno. Fácil de cortar y además muy, muy delicioso por el sabor de la páprica y la pimienta. Quedó muy, muy rico, tiene un sabor muy agradable y además este sellado final le da un sabor muy, muy especial. Realmente espero que se animen a hacer esta receta en la casa. Y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse, activar las notificaciones en la campanita y déjenme en los comentarios que otros videos de comida de mar quieren ver en este canal. Nos vemos en otro video. ¡Mmm! ¡Más rico! ¡Qué huevo! Sí, te quedó muy huevo, Fede. ¿Y donde pegaste batatos como yo hice? No, ni lo cociné con un corcho. No, ni lo cociné con un corcho.